La verdad no se vale. ¿De qué? Mira, escucha. A ti son con atención, señoras, pero no te dicen. De esa manera que todos, pero cuando ustedes tienen un apoyo para eso estamos... ¿Pero tienen un apoyo de qué? Permítanme, cuando ustedes necesitan algún apoyo, cuando necesitan un apoyo para eso estamos... ¿Tienes un apoyo? Por eso ustedes, pues mira, como ciudadanos para eso estamos... No es para que te pongas así, ni te arquees, ni... No sé por qué te arquees y te pones así. ¿Por si ya está pidiendo un cuate que viene de Baja California? No, 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 no. ¿Entonces por qué lo tiene? Mira, les voy a decir. Ahí está una cámara, es una de revisión, pero aquí vamos a le está pidiendo un cinto. O sea, tú agarras bien. ¿Por qué no bajas el teléfono? Por ahí, tú estoy hablando bien, ¿no? Con todo respeto que también. ¿Qué? No te pierdas, pero te pierdas. O sea, no se vale. O sea, también tú como ciudadano, no se vale que vengas y... O sea... ¿No se vale que venga y grave? No. O sea, no se vale que vengas y una tú prepotente y uno que nos está retando, o sea... ¿Retando? ¿Ningún momento lo reté? Es que... ¿Por qué le dio el business que le dio? ¿Di que estabas sacando dinero a la carpeta? ¿Por eso el business que le dio, güey? ¿Di que estabas sacando dinero a la carpeta? ¿Di que estabas sacando dinero a la carpeta? ¿Di que estacioné acá adelante? ¿Por eso, güey? ¿Vale? ¿Por eso, güey? ¿Por eso, mira? Esa no es porque te pongas así. Ajá. Yo también te agarro en la onda, güey. Entonces, ¿qué le van a hacer como ciudadanos? Por eso, por eso. A ver, ¿están haciendo algo aquí? No, está haciendo la idea de estas personas que vienen de la California. ¿Pero qué le hicimos? Dime, ¿qué le hicimos? Los tienes aquí parados, no tienes por qué detener. ¿Pero yo, pero quién los tiene parados? ¿Los pararon los patrulleros o ustedes se pararon a pedirles información? Ajá. ¿Ellos los pararon? Ajá. Por eso es una revisión preventiva que le está haciendo el oficial. Vale, vamos a tomar los datos bien de la patrulla. ¿Cómo tienen más problema? Arne aus den Ruten. Es que es atención con atención, güey, no se vale. ¿Atención con atención? Por eso es que luego viene, está en forma prepotente y... Ajá. Avisa base, por favor. A ver si recibe base del Bitle color azul. Estos son aquí del sector Tacubaya. La policía DF705-P2. Oficial, buenos días, por favor, deme su número de oficial y su placa, por favor, es el 88... Nada más no me estés grabando, ¿sale? 900... Nada más no me estés grabando. ¿Lo puedo grabar? No me estés grabando, por favor. Por eso. Me graba así yo te presento al Ministerio Público. Presénteme, por favor, Dunas. ¿Sale? Presénteme una vez. Nada más te voy a decir, estás obstruyendo mis labores, ¿sale? Ok. ¿Me estás obstruyendo? ¿Me lleva usted al Ministerio Público una vez? Así es. Bueno, vamos a subirlo, suave, a la patrulla. A la patrulla de tu camioneta. Vale, vamos al Ministerio Público. A la patrulla de tu camioneta. Vamos, véngase. Aquí está el agente de Baja California que tuvo este oficial. Vámonos, oficial, ándele. Entonces, el oficial me va a llevar aquí. ¿Dónde lo sigo? ¿Nos damos vuelta aquí en Periférico? Vamos, pues. Pues me va a presentar el oficial por grabarlo al Ministerio Público. Váense con cuidado, ¿eh? Vale. Sí, vale. Váense con cuidado, ¿eh? 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 Váense con cuidado, ¿eh?